Amigos de Espinosa Noticias, bienvenidos a una nueva videocolumna Esperando sea de su agrado esta ocasión que estamos con ustedes Gracias por acompañarnos donde quiera que se encuentren Tarde, noche, días, según la hora que nos vean Muchísimas gracias por estar con nosotros Y esta videocolumna de esta ocasión la he titulado Basarse en un chisme y dice más o menos así Y bueno, pues aquí arrancamos, sin más Los medios de comunicación ligados a la derecha Sí, todos aquellos que han vivido del chayote Y pues hoy se las han visto duras Siempre están ansiosos de encontrar algo Con lo cual golpear al gobierno de López Obrador Y así pues tumbarlo Y recientemente estos grupos que no han logrado Identificarse con la sociedad mexicana Y pues han decidido apoyarse una vez más En chismes, en chismes Y es que por más que se diga aquí y allá Pues no han triunfado debido a que han carecido De propuestas reales que interesen a la ciudadanía Y hoy pues han tomado como bandera Un libro, un libro escrito por una periodista De nombre Elena Chávez Que estuvo casada por 18 años con César Yañez Quien fue ex vocero del presidente López Obrador Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México Ya hace algunos ayeres Y bueno pues sin embargo Hasta los periodistas más ilustres de la derecha Han afirmado que lo que es expuesto En este libro que titularon El Rey del Cash No es más que dichos rumores o chismes Que no se pueden sustentar Donde no hay pruebas Lo cual es siempre la premisa principal De un material de ese tipo Un material literario de investigación Que cuestiona Pero con hechos a lo que puede Pues sobre todo dársele un seguimiento Si no hay hechos Pues cómo puede esto ser investigado Y es que la reportera Y los grupos de oposición Se han encargado De montar un show Un show de bots Que han esparcido a través de los distintos medios Y sobre todo en redes sociales Con la intención de hacer verdad Una mentira Un chisme Y es que es una campaña Que a legua se ve tendenciosa Con fines electorales Y bueno Escuchar a reporteros ligados al chayote Como el mismísimo López Dóriga Nos deja en claro Que lo que tanto presumen Como cierto Pues no lo es En definitiva Pues que Pues qué beneficio tendría Qué beneficio podría tener Encontrar este último En desmentir un hecho Sí Qué beneficio tendría López Dóriga En desmentir un hecho Que catapultaría A la oposición política Pues sobre todo Sobre el gobierno mexicano Parecería una incongruencia Puesto que el así llamado Tischer Ha sido uno de los críticos Más recurrentes A López Obrador Por lo tanto Todo revela Que es un mero circo Que ha surgido precisamente Como para tratar De pues de que el impacto Del fracaso De vapor México Por ejemplo Se note menos Y así En vez de decir Mira Los corruptos De alito De marco De cabeza de vaca Entre otros muchos más Digamos miren Al corrupto Del presidente El rey del cash Es sólo una trama Mediática Y pasajera Tendrá su fecha De caducidad Y pasará Porque no tiene Bases firmes Como una ventisca Que pasó Sí que pasó Por el camino Pero que ni siquiera Causó daños En cuanto a Elena Chávez Pues esto puede Tornársele Contraproducente Para su carrera Periodística Puesto que ya estará Bastante desprestigiada Porque Pues se le conoce Como solamente Una mentirosa Que igual El título Que igual El título De montajes Pues podría compartirlo Con personajes Como Carlos Loret de Mola Quizás pues él Si llegue A aplaudirle Porque pues él Ya tiene andado Ese trayecto Aunque quizás Pues por lo menos Talento Que pues sí A él si le escriben Las cosas Él tiene Sus propios escritores Verdad Que le redactan Todo Pero bueno Los guiones En fin Todo lo que él Da a conocer Pero bueno A lo mejor Igual Quizás la contraten A Elena Allí en Latinos Precisamente ¿No cree usted? Muy bien Pues aquí Hasta aquí Nuestro comentario De esta semana En esta videocolumna Que hemos titulado Basarse en un chisme ¿Qué les parece? Bien Nos encontramos En la siguiente Esperando Que si te gustó Esta columna También nos ayudas A compartirla Para llegar A muchísimas más personas Y por supuesto Poder estar contigo Compartiéndote Más opinión Y que también Ustedes Nos den la suya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!